Padre, envíanos pastores, queridos todos, con este lema celebramos el día del seminario en la solemnidad de San José, custodio de la Iglesia y también custodio de todos los que se preparan para ser sacerdotes. Danos pastores porque la vocación es siempre un regalo del Señor inmerecido que requiere de nuestro sí, de nuestra libertad. En este día del seminario quiero felicitar a todos los seminaristas de nuestras diócesis de París, agradecerles su sí y también agradecer a su familia que hayan hecho posible que sus hijos puedan estar en el seminario y puedan prepararse para ser sacerdote. Y felicito también y agradezco al Señor la tarea de los formadores. Y cómo no, a todas las diócesis implicarla en la oración porque pedid al Señor que envíe obreros al dueño de la MIES esta idea de todos. Padre, danos sacerdotes.